Según las encuestas oficiales de consumo en España, seguimos dando a los niños galletas para desayunar, zumos para merendar y salchichas para cenar. Son productos ultraprocesados, que como hemos ido explicando, incrementan el riesgo de enfermedades como el infarto, la diabetes y el cáncer. Educar en alimentación. Es verdad que el tiempo no sobra, y por eso acabamos recurriendo a este tipo de productos tan prácticos como a la vez insanos. Sin embargo, esto tiene que dejar de ser una excusa porque estamos hablando de la alimentación de los más pequeños. Lo que coman ahora importa, no solo porque esas opciones no son saludables, sino también porque el gusto por la comida real se educa. Si les ofrecemos estos productos tan palatables y fáciles de comer, después será complicado que disfruten del sabor de la verdura, la fruta o el pescado, por ejemplo. ¿Qué pueden comer? Lo más recomendable es que los desayunos y meriendas de los niños estén compuestos de frutas, verduras, frutos secos, proteína saludable y cereales integrales. Ideas para el cole Palitos de manzana con crema de cacahuete Bocadillo integral con queso y tomate huevo cocido Aceitunas partidas y tomates cherry Bocadillo de pan integral con jamón ibérico Galletas caseras de avena y plátano Bocadillo integral con guacamole dados de pera, queso y nueces Palitos integrales con crema de cacao casera Los menores de 6 años no deberían comer frutos secos enteros, solo en polvo o crema.